Seguimos informando, el rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala informó hoy que la máxima casa de estudios del país suspenderá temporalmente las clases presenciales para evitar riesgos de contagio del coronavirus. El Consejo Superior Universitario informó que a partir de este sábado 14 de marzo se suspenden las clases presenciales para todos los estudiantes de la tricentenaria en sus sedes principales y regionales. La medida será hasta el 14 de abril. En primera instancia, dejar claro que nuestras actividades administrativas no se van a suspender. Vamos a tener algunas reestructuras que van a privilegiar el salvaguardar a nuestros trabajadores, pero nuestras atribuciones y responsabilidades se seguirán atendiendo. De igual manera, nuestros trabajos académicos van a sufrir un cambio en su carácter de ejecución. Quisiera al respecto referirme en que se van a suspender toda actividad presencial en lo referente a clases directamente. Al respecto, el Consejo Superior Universitario autoriza utilizar plataformas virtuales, tecnológicas y continuar sus actividades académicas. Para eso, cada unidad académica tendrá bien el tomar sus disposiciones específicas y podrá apoyarse en la Dirección General de Docencia. Los espacios de la USAC no estarán disponibles para actividades propias de la huelga de dolores. Los trámites sí se continuarán realizando, pero el personal administrativo tomará medidas de prevención, mientras que los exámenes de admisión serán reprogramados. Con relación a los exámenes privados y públicos, se programarán, pero evitando la reunión de más de 15 personas. Entre las disposiciones también está la cancelación de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, las elecciones internas y todos los actos protocolarios universitarios. Los estudiantes que realizan prácticas de medicina continuarán apoyando al Ministerio de Salud. Gracias por ver el video.